... y al hospital de clínicas para visitar a los heridos del atentado contra la sede de la AMIA. Aseguró que el gobierno pondrá la mayor energía para esclarecer este hecho y encontrar a los responsables. Estimó que los culpables serían profesionales de afuera con apoyo de adentro. Y dijo que para ellos no hay otra salida que la pena de muerte. Este tipo de bestias humanas no merecen vivir dentro de una comunidad como la nuestra, aseguró. Gracias por ver el video.